Mi amor, ¿qué haces? Revisar los expedientes de Eus y las acusaciones que tiene en su contra. Eus ya debe estar recluida en Lurigancho. Hemos fracasado como padres. No, tú no has fracasado. Yo no te dejé ser padre de Eus. Preferí quedarme al lado de Eusebio para mantener el estilo de vida de lujos que tenía. Ay, perdóname, mi amor, perdóname. Me angustia pensar que puede pasarle algo malo a nuestro hijo en ese penal. No, Eus, ya estuvo en la cárcel y pudo sobrevivir. Sí, pero no quiero que se siga hundiendo más en ese lugar. Voy a preparar una buena defensa para que tenga una sentencia justa y para que su juicio sea lo menos mediático posible. Ya no quiero que mi hijo se siga humillando así. Patricia, gracias por tu entrega y tu gran amor de madre. Ay, mi amor, mi amor. Gracias por aceptar reunirte conmigo. No te preocupes. Cuéntame en qué te puedo ayudar. Alma, yo... Yo pasé momentos terribles al lado de Eusebio. Me imagino. Ese hombre es capaz de todo por conseguir lo que quiere, sin importarle la integridad de los demás. Así es. Y solo que dentro de todo el daño que ha hecho, abusó de mí. Ay, Dios mío, Patricia. Lo siento mucho. Cuando ocurrió, yo fui a hacerme un examen médico para tener evidencia de su abuso. Hiciste bien. Fue muy valiente de tu parte. Ahora quiero usar ese examen para denunciar a Eusebio. No voy a seguir callando. Es lo correcto. Y yo te apoyo. Cuenta conmigo para lo que necesites, por favor. Muchas gracias. Entonces, solo temo que Rolando cometa una locura cuando se entere de todo esto. Él es un hombre inteligente. Y lo más importante es que te ama de verdad. Él va a poner tu bienestar por encima de cualquier cosa. Y entenderá lo que tuviste que pasar cuando estabas casada con Eusebio de Sousa. ¿Realmente lo crees? Por supuesto. Mi consejo es que hables con él. Ábrele tu corazón y cuéntale tú, ¿verdad? Él es el amor de tu vida. Y estoy segura de que no solo te entenderá, sino que te va a apoyar para sobrellevar todo lo que viviste. Tienes razón. Sabía que hablar contigo me haría bien. Voy a hablar con Rolando. Le contaré lo que pasó, cómo me sentí y cómo me siento ahora. Que quiero denunciar a Eusebio. Es la única manera que tengo de sanar. Muchas gracias por tu consejo. Y por ayudar siempre a León y Lucecita. No hay nada que agradecer. A pesar de los golpes de la vida, yo creo en el poder del amor y siempre lo voy a defender. Siento lo mismo. ¿Y qué hay de ti? Eres una mujer inteligente, hermosa. Pretendiente no te deben faltar. ¿Te has vuelto a enamorar después de lo que pasó con León? No. No, y yo prefiero no pensar en amor por ahora. Estoy enfocada en otras cosas y... Tengo un motivo importante que me mantiene ocupada. ¿Y puedo preguntar de qué se trata? Si no te molesta, Patricia, yo... Yo prefiero mantenerlo en reserva. Ay, discúlpame. No debí preguntarte. Y nuevamente, muchas gracias por todo. ¡Gracias por ver el video!